Buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Vamos a rezar las laudes correspondiente a este jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Las laudes es la primera oración del día y comenzamos agradeciéndole a nuestro Dios por permitirnos ver el inicio de un nuevo mes, el mes de septiembre, y por la oportunidad de escuchar su palabra y estar en su presencia. Invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Ábreme mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. La puerta del cielo se abre ante Cristo, que como hombre sube al cielo. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los tintiles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los tintiles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno Alfarero del hombre, mano trabajadora que, de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de la luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa, si no alientas, monte, si no está dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú, por la luz, el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es de decirte, dejar tanta hermosura en tantas guerras. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Salmo 79 Ven, Señor, a visitar tu viña. Ven, Señor Jesús. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro, y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airados mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a la contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro, y nos salve. Sacaste una vi de Egipto, expulsaste a los gentiles, y la transplantaste. Le preparaste el terreno, y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus semientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué ha derribado su cerca? ¿Para qué la saqué en los viandantes, la pisoteen los jabalíes, y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. La han talado, y la han prendido fuego. Con un bramido hazlo perecer, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro, y nos salve. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Anunciad a toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Cántico de Isaías, capítulo 12, del versículo 1 al 6 Acción de gracias de los redimidos El que tenga sed, que venga a mí, y que beba. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira, y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracia al Señor. Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañé para el Señor, que hizo proezas. Anunciadla a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sion, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Anunciad a toda la tierra, que el Señor hizo proezas. ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! Salmo 80 Solemne renovación de la alianza ¡Mirad, que no tenga nadie un corazón malo e incrédulo! ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! ¡Dad víctores al Dios de Jacob! ¡Acompañad, tocad los panderos, las cítaras, templadas y las arpas! ¡Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta! ¡Porque es una ley de Israel, un precepto de Dios de Jacob, una norma establecida por José al salir de Egipto! ¡Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta! ¡Clamaste en la aflicción, y te libré! ¡Te respondí oculto entre los truenos! ¡Te puse a prueba junto a la fuente de Merivad! ¡Escuchá, pueblo mío! ¡Doy testimonio contra ti! ¡Ojalá me escuchase Israel! ¡No tendrás un Dios extraño! ¡No adorarás un Dios extranjero! ¡Yo soy el Señor! ¡Dios tuyo! ¡Que te saqué del país de Egipto! ¡Abre la boca! ¡Que te la llene! Pero mi pueblo no escuchó mi voz ¡Israel no quiso obedecer! ¡Los entregué a su corazón obstinado! ¡Para que anduviesen según sus antojos! ¡Ojalá me escuchases mi pueblo! ¡Y caminase Israel por mi camino! ¡En un momento humillaría a sus enemigos! ¡Y volvería mi mano contra sus adversarios! ¡Lo que aborrecen al Señor te adularían! ¡Y su suerte quedaría fijada! ¡Te alimentaría con flor de harina! ¡Te saciaría con miel silvestre! ¡Aclamá a Dios nuestra fuerza! Lectura breve del libro de Romanos capítulo 14 de versículo 17 al 19 No reina Dios por lo que uno come o bebe sino por la justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo y el que sirve así a Cristo agrada a Dios y lo aprueban los hombres En resumen Esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común Responsorio breve ¡Velando, medito en ti, Señor! Respondan todo ¡Velando, medito en ti, Señor! ¡Porque fuiste mi auxilio! ¡Medito en ti, Señor! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Velando, medito en ti, Señor! Cántico evangélico Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados Benedictus, el Mesía y su precursor Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestro Padre Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anuncia a tu pueblo Señor La salvación Y perdónanos nuestros pecados Preces Bendito sea Dios Nuestro Padre Que mira siempre con amor a sus hijos Y nunca desantienden sus súplicas Y digámosle con humildad Ilumina nuestros ojos Señor Te damos gracias Señor Porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo Que esta claridad ilumine hoy nuestros actos Ilumina nuestros ojos Señor Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada Así andaremos por sendas de vida nueva Así andaremos por sendas de vida nueva Ilumina nuestros ojos Señor Ayúdanos a superar con fortaleza nuestras adversidades Y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu Ilumina nuestros ojos Señor Dirige y santifica los pensamientos Palabras y obra de nuestro día Y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones Ilumina nuestros ojos Señor Señor También en esta mañana te vamos a presentar las siguientes peticiones Te presentamos a todos los enfermos del mundo entero Y de una manera especial A nuestro querido Padre Elvin Te pedimos también por la salud de Yamila Velasque De Elisana Paulino Por los que padecen de enfermedades catastróficas Por los niños que están enfermos Sánalo Señor Levántalo Por intención de María Santísima Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Señor También te presentamos nuestro país Para que tomes el control de las situaciones que nos oprimen Como el hambre, la violencia, la delincuencia Dale sabiduría a nuestras autoridades Para que gobiernen con retitud y justicia Ilumina nuestros ojos Señor Señor Te presentamos también la comunidad Bajo el manto de María Santísima Y la Fundación Fudecami Para que los proyectos que tenemos Sean properados Para el bien de lo más necesitado Señor Y mira cada uno de sus integrantes Cuídalo Y llénalo de sabiduría Para que puedan cumplir la misión La misión que le encomendaste Ilumina nuestros ojos Señor Dirijamos ahora A todos, todos juntos Nuestra oración al Padre Y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Humildemente te pedimos A ti Señor Que eres la luz verdadera Y la fuente misma de toda luz Que, meditando fielmente tu ley Vivamos siempre en tu claridad Por nuestro Señor Jesucristo El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Queridos hermanos Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta oración Y sigamos pidiéndole a nuestro Dios Que nos ilumine con su luz Nuestro caminar Nuestro proceder En cada momento Y recuerden Que bajo el manto de María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Virgen María Santísima